Bienvenidos todos y todas al curso de lectoescritura, adscrito programa Vamos para la Universidad. Mi nombre es María Isabel Mesa y los estaré acompañando en esta sesión que es la número 8 de la semana 5. Bien, le doy la bienvenida a todos los que están conectados a la presbítero Julio Tamayo, la Efe Gómez el 20 de julio, los chicos del Jordán, las Mercedes, la Esmeralda Chaparral. Bueno, a ver quién se me escapa. Hola el enteroamericano, ¿cómo están? Con la profesora Elodia, un besito para ustedes. En Concepción, me encanta tener aquí a los chicos de Concepción. Parque Hermoso, el de Concepción, de cariño le decimos la concha aquí en Antioquia. Muy bien, a ver, el Llano de Córdoba, un saludito. Quiero darle un saludito muy especial a todas esas instituciones que nos ven en diferido, que me dicen, profe, no podemos conectarnos en vivo, pero estamos súper pendientes de la clase. Y me encanta la institución educativa Tanancio Girardot, en Girardota. También un besito a los chicos de Santa Bárbara, la tierra del mango, Santa Bárbara. Bien, un saludo para la institución educativa Jesús María Rojas con la profesora Marta Giraldo. Sí, sí, Marta Giraldo. Un besito para los chicos de Santa Bárbara. Sé que hay otras instituciones en este municipio que nos siguen muy juiciosas, la institución educativa Piamonte. También institución educativa allá en Urrao con la profesora Catalina Madrid. Los chicos de Maceo, un abrazo para ellos. La tierra de mi abuela, Maceo. Bien, por acá, Liceo El Bagre. Un besito para los chicos de Liceo El Bagre. Vamos a iniciar con esta sesión, que es la número 8. Bien, ¿les recuerdo los objetivos para la sesión? Ah, bueno, no, no se los había dicho. Los objetivos, analizar los elementos ideológicos presentes en los medios de comunicación masivos, pero también vamos a hablar de los medios de comunicación interpersonales. Y, profe, ¿por qué es importante eso? Pues, muchachos, es súper importante comprender el papel social, cultural, económico, político que tienen los medios de comunicación. A veces vamos por la vida, no, a mí nadie me influencia, yo soy libre. A ver, como dice un amiguito mío que se llama Suso, ustedes no lo conocen. Suso dice, cascumen, cascumen. Bien, ahí está. Vamos entonces a ver primero un video sobre los estereotipos publicitarios. Luego vamos a hablar qué es un estereotipo. Vamos a hablar sobre los medios de comunicación masivos e interpersonales. Y también vamos a tener una actividad central en la que hablaremos de cuánto cuestas, qué es esto de la cosificación del ser humano o de las personas a través de los medios de comunicación. ¿Será que nosotros somos personas comunes y corrientes para los publicistas, para esas grandes empresas? A ver, vamos a reflexionar un poco sobre ello. Bien, tenemos una actividad de profundización, recuerden que es una actividad propuesta, sugerida, que se habla sobre un mensaje, un mensaje con intencionalidad secreta. Miren, cuando nosotros escribimos y cuando nosotros vemos una publicidad, por ejemplo, cuando alguien, un político, nos habla a través de una locución, tiene una intencionalidad, convencer, persuadir, hacer cambiar de opinión. Y ahorita que estamos con todo esto tan movido de la política, pues nos damos cuenta que existen mensajes por todos los medios, por WhatsApp, por el Facebook, por todas las redes sociales, y entonces nos damos cuenta que nos quieren, ¿qué? Hacer cambiar de opinión, que elige este candidato, que este candidato hizo no sé qué, que fulanito, que el presidente del norte, del presidente del sur, que el presidente del lado dijo, que no sé qué. Y entonces decimos, bueno, ¿cómo influencian todos estos mensajes en mi forma de pensar y de reflexionar? ¡Ay, un besito! Saludos que está entrando por aquí la institución educativa Santo Cristo de Zaragoza, y me encanta, además que tiene un nombre precioso, Santo Cristo, espectacular. Vamos a ver, chicos, este video, pero primero vamos a pensar qué es estereotipo. A ver, ¿ustedes qué me dicen? Estereotipo, ¿qué es un estereotipo? A ver, los chicos del Llano de Córdoba, del Bagre, mis chicos preciosos de la Presbitero Julio Tamayo, Lorenzo Yali, el Jordán. Pronto me veré con mis chicos del Jordán. Algo establecido, sí, muy bien el interamericano, sí, por ahí va la cosa. Algo establecido, modelos a seguir, muy bien en San Miguel, excelente San Miguel, una tierra preciosa del municipio de Sonzón. Algo externo, más o menos, más o menos. Pero miren qué, a ver qué dicen por aquí, es un estilo, estigmas establecidos no son estigmas, pero sí, como nos decían, en Chaparral es un modelo a seguir, como nos decían en el interamericano, es algo que ya está establecido, que se pone como meta, es una moda, nos dicen en el interamericano. Muy bien en Chaparral, modelos impuestos por la publicidad y el consumo. Muy bien. Por aquí, en el Llano de Córdoba también responden, responden, es una idea establecida o una cualidad establecida, algo que nosotros queremos alcanzar y que de alguna manera seamos realistas, nos homogeniza. Homogéneo, ese término lo vemos sobre todo en matemáticas, homogéneo, igual, igual. Entonces, chicos, vamos a ver, muy bien en el interamericano, bueno, vamos a ver entonces este video, antes voy a darle un saludito por aquí a la profesora Ana Feliza, en el municipio de Liconia, que está conectada con los chicos de la institución San Rafael. Muy bien, un saludo para los chicos de la San Rafael, estuve allá hace un año, disfrutando con ellos, una cosa preciosa ese colegio. Tiene unas instalaciones muy lindas. Bien, chicos, entonces, vamos con este concepto de estereotipo a ver este video, ¿sí? Les voy a cerrar el micrófono para que no escuchen doble, y yo que soy tan querida, ustedes saben, querida, muchísimo, a ver, control, C. Les voy a pasar por aquí, a mis chicos, el link de este video. Recuerden que el programa Vamos para la Universidad toma estos videos de la plataforma YouTube y que ellos tienen, pues, derechos de autor. Entonces, cuando ustedes vean la clase en diferido, es decir, grabada, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Esto no les va a aparecer ya en YouTube, sino que les aparece en los créditos donde dice ver más, les aparecen los videos que utilizamos en esta clase. Bien, cierra el micrófono para que nos escuche doble. Iniciamos. Muy bien, chicos, entonces, miren, las cosas no son así tan sencillas, ay, sí, es perfecta. Y no solamente para las mujeres, muchachas, también para los hombres, chicos. A ver, ¿será que ese hombre todo bien vestido, todo, como decimos coloquialmente, todo cuajo, todo musculoso, uy, no, perfecto, sin gorditos, así que se le salgan hacia los laditos? No, no es tan sencillo, eso es mucho gimnasio, no solo eso, mucho Photoshop. Bien, miren que la intención comunicativa de este autor es mirar cómo nos influyen esos estereotipos, esa imagen aceptada por la mayoría como un patrón o modelo. Uy, no estoy muy torcida. Como un patrón o modelo. Muy bien lo que nos dicen en la esmeralda, profe, el consumismo, la vanidad, me dicen en concepción. Me dicen en concepción. Muy bien la corrección en concepción, muy bien. Listo. Bien, les recuerdo el día de hoy a los chicos que están ingresando, hace un poquito tardecito, apenas vamos en la activación de saberes previos, estamos viendo medios de comunicación, masivos y también interpersonales. Bien, claro, cambiamos todo el concepto de belleza. Aquí nos dicen, muy bien en el Liceo del Bagri, nos dicen en Chaparral, concientizar a las personas que la belleza no es solo lo físico y la imagen que nos quieren vender no es siempre real. Muy bien en Chaparral, muy bien. Miren, tenemos unos modelos, unos estereotipos, una imagen aceptada por la mayoría, pero sobre todo una imagen que quiere ser reminada, seguida, imitada. Y será que en esa imitación nos hacemos daño, ¿cierto? A ver, ¿qué pasan con esas personas? Ay, me quiero poner bonita, pero no tengo suficiente dinero. Entonces, voy a una estética y me hago tal cosa. Y allá no es el lugar. Y hay muchas personas que lastimosamente fallecen. ¿A causa de qué? De esas intervenciones que hacemos para poder cumplir con ese estereotipo. Bien, a ver, ¿qué es aquí? Falsos estereotipos para ser aceptados en la sociedad. Muy bien, Mauricio, en el Iconia. Me encanta esa participación. Muy bien, por aquí saludo al Salto. Claro, muy bien, los chicos de la Esmeralda. Es que causan, miren todo lo que podía ser el medio de comunicación. ¿Cuáles son los medios de comunicación más comunes en nuestro tiempo? No estoy hablando de los canales de comunicación, sino de los medios, de los medios de comunicación. Recuerden que ya vimos la diferencia entre canales y medios. Canal es eso físico, ¿cierto? El teléfono, el televisor, el celular, la carta, el computador. Ese es el canal. El medio físico por el cual nosotros enviamos un mensaje. Y recuerden que el medio ya es otra cosa. Bien, muy bien, muy bien. La televisión, la televisión es uno de los medios de comunicación que más utilizamos, que más vemos y que nos ven en nuestros estereotipos. La internet, con sus diferentes redes, como es YouTube, como es Facebook, como es Twitter, como se hace Twitter, como un pajarito, ¿cierto? Snapchat, Snapchat, no, muchachos, hoy la pluma no me quiere, Snapchat, bueno. Las revistas, los periódicos, la radio, muy bien, excelente en Lorenzo Yali, muy bien en San Rafael en el Iconi, en las revistas, muy bien en el 20 de julio, perfecto. Muy bien en San Miguel, en los chicos de San Miguel están participativos, felicitaciones. Muy bien, chicos, la internet, muy bien. En la presbítero Jesús Antonio, muy bien. Chicos, miren, vamos a hablar hoy de eso, de eso, de esos medios de comunicación. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Los medios de comunicación son una herramienta a través de los cuales un mensaje es transmitido a otra persona o a un grupo. Por eso les decía, y lo vamos a ver, está a un grupo, masivo, a una persona, interpersonal, a dos personas, interpersonal, a más de mil personas, masivo. ¿Sí? Vamos a ver eso, entonces. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos comunicábamos antes? ¿Cuáles eran esos medios de comunicación? Entonces, los tambores, ¿cierto? Las señales de humo. Vamos a verlo en este videíto, que es también muy lindo, me encanta este video. Y nos damos cuenta, miren, ahí nos vamos a dar cuenta, la diferencia entre medio y canal. ¿Y por qué nos vamos a dar cuenta entre medio y canal? Miren qué, por dónde se desplaza el sonido, a través de qué, de qué canal físico, del aire, ¿cierto? Las ondas mecánicas. ¿Y por dónde viaja la imagen? La imagen, cuando vemos algo, cuál es el canal. Vamos a verlo aquí. ¿Cómo es que nosotros nos comunicamos? ¿Hace cuánto fue grabada tal novela? Mira, miren qué, incluso los realities, ¿hace cuánto fueron grabados? Y les dicen, bueno, ustedes salen de aquí, pero vean, no pueden decir nada hasta que vayan saliendo. Eso no es tan en vivo, no, señores, eso no es sincrónico. Vamos a ver qué es eso de sincronía en este video. A ver, lo encuentro por aquí. Es este. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les comparto el link. De pronto, ¡ay, profe, no escuchamos bien! ¡Ay, profe, no vemos bien este video! Yo que soy tan querida, por acá les mando el link del video. O en la marca rojo, ¿cómo están? Bien, muy bien, los símbolos, los telegramas. Muy bien el interamericano, muy bien. Las imágenes, aquí no se estaban todavía respondiendo, no había leído. Los medios, el medio de la carta. Muy bien, muy bien, chicos. Vamos a ver este video. Cierra el micrófono para que no se les escuche doble. La invención del lenguaje facilitó enormemente la comunicación entre un emisor y un receptor, lo cual, a su vez, fue fundamental en el proceso de creación y desarrollo de la sociedad. Los primeros elementos de comunicación humana conocidos son los pictogramas hallados en algunas cuevas antiguas. Después apareció la escritura cuneiforme en la cultura egipcia y, posteriormente, los alfabetos griego y latino, que son la base del lenguaje escrito de la comunicación actual. Hasta alrededor de 1800, la comunicación entre las personas, tanto la escrita como la gráfica, empleaba solamente papel o un material equivalente a este. A esta clase de comunicación se le puede llamar asincrónica, ya que requiere que transcurra un determinado tiempo entre la construcción o emisión del mensaje y su recepción por parte del interesado. Para la comunicación asincrónica, la distancia no es un gran problema, pero sí lo es el tiempo que se debe esperar entre la emisión y la recepción del mensaje. En sus primeros intentos de comunicación, el ser humano debió utilizar la voz, y este medio era suficiente porque sólo necesitaba comunicarse con personas de su grupo familiar, que generalmente estaban cerca de él. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue necesitando comunicarse con personas que habitaban en sitios no tan cercanos, y para ello debió emplear otros medios, como el sonido de tambores y las señales de humo. El principio físico fundamental de estos medios de comunicación son las ondas mecánicas para el caso de la voz y los tambores, y las ondas electromagnéticas del espectro visible para las señales de humo. Un segundo tipo de comunicación es la sincrónica, en la cual la emisión y la recepción del mensaje son procesos simultáneos. Uno de los retos que siempre tuvo el ser humano a lo largo de su historia fue lograr que emisor y receptor pudieran comunicarse en forma sincrónica, a través de mensajes escritos sin importar la distancia que hubiera entre ellos. Esta necesidad fue tal vez el motivo principal que lo indujo a buscar y encontrar nuevas tecnologías que permitieron juntar los beneficios de ambos tipos de comunicación. Muy bien chicos, miren lo interesante. Hay una comunicación sincrónica y asincrónica. La sincrónica al mismo tiempo, es decir, tú necesitas algo, se te quedó la lonchera, se te quedó el saco o el buzo en la casa y tienes mucho frío, se te quedó el cuaderno de español y entonces tú coges el celular en el descanso y le escribes por WhatsApp, por WhatsApp al papá o a la mamá o a la hermanita o tráeme por favor, eres tan amable, tan gentil y me traes la lonchera o el saco, se me quedó la plata del algo, no sé qué y tú le escribes. Y la otra te responde al mismo tiempo, es decir, sincrónicamente. Miren, antes no teníamos teléfonos celulares, no usted salía y se encontraba con su novio, los que son de mi generación, que no estoy tan viejita, no estoy tan viejita, lo que pasa es que los canales de comunicación y la tecnología avanzado así vertiginosamente y entonces, ¿qué pasaba? ¿qué pasaba? No, salió. Y si la persona se le presentó un inconveniente, como dicen los muchachos, tuki-tuki, porque resulta que no había cómo informarle. Ya luego salió el beeper, que te llegaba el mensaje al aparatito en tiempo real. Bien, pero antes, ¿qué pasaba? Por ejemplo, con esos novios que no podían verse casi, les tocaba por cartas, por cartas y esperar uno o dos días, si era dentro de la misma ciudad o del mismo pueblo, a que les llegara la cartica a la novia, o esperar dos horas que el mandadero fuera y les llevara. Mi papá, mi papá me mandaba desde Puerto Berrío telegramas, me mandaba telegramas y me decía, hija, te amo. Él en Puerto Berrío, yo aquí en Medellín, me llegaba como a los tres o cuatro días, telegramas. Sí, entonces miren que esa comunicación era común, sincrónica o asincrónica. Asincrónica, muy bien en las Mercedes, muy bien en la Esmeralda, muy bien en la Marco Rojo. Miren lo que nos están diciendo en la Esmeralda. Profe, con usted en este momento tenemos una comunicación sincrónica, al tiempo. Yo les digo, ustedes me responden. Muy bien. Y los chicos que nos ven en diferido, ¿qué tipo de comunicación tienen conmigo? Muy bien, asincrónica, porque ellos no me están viendo inmediatamente, esto está en vivo, nosotros estamos sincrónicamente, ellos están asincrónicos. Muy bien, perfecto. Chicos, ¿cómo sabemos si la comunicación es masiva o cómo diferenciamos si la comunicación es masiva o es interpersonal? Es según el nivel de interactividad entre los usuarios, puede ser interpersonal o de masas. Por ejemplo, nosotros en este momento, en este momento tenemos una comunicación como, ¿interpersonal o de masas? A ver, ¿interpersonal o de masas? Unos dicen, profe, es interpersonal porque yo puedo estar hablando y usted está hablando con un número reducido de personas. Otros me dicen, no, profe, es de masa, porque usted está a través de un medio y está informando a muchas personas en diferentes partes. Además, muy bien, hay muchos colegios, muy bien, mucha cantidad, muy bien, chicos, es masiva, es una comunicación masiva. Por lo general, en la comunicación de masas no se puede responder tanto al interlocutor. Es decir, usted no le puede decir al señor del noticiero, ¡ay, venga, señor, quiero saber más de esta noticia, no sé qué! ¿Cierto que no? No, la persona está ya dando una información. Mientras que en la comunicación interpersonal, que somos nosotros, los protagonistas son los usuarios, ustedes y yo. Pueden realizarse de manera directa o usar un canal natural artificial. Por ejemplo, usted llama a su mamá o usted, por videollamada, o hace una videollamada a su familia que está en Estados Unidos, en Alemania, en alguna ciudad, por ejemplo, en Melbourne, en Australia, en Sydney, bien. Es determinada por los usuarios, es decir, nosotros acordamos estar en esta, es bidireccional, que puede ser de uno a uno o de uno o entre varios. Nosotros, en este momento, tenemos una comunicación más de tipo interpersonal. ¿Por qué? Miren, cumplimos con todos estos. Miren que estamos por un canal artificial, pero aún así nosotros lo determinamos, es bidireccional, puede ser de uno a uno o de uno a varios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la comunicación de masas? Ay, hola, en Girardot, en Emiliano García, con mi profesor Eudes, un besito, a décimo B. Bien, ¿qué pasa con la comunicación de masas? Esta comunicación se va a convertir en una comunicación de masas, porque esta comunicación se cuelga, esta clase se pone, se cuelga en YouTube, ¿cierto? Entonces, los protagonistas ya no van a ser los chicos que me ven, solamente la profe, la que está aquí. Bien, es el medio, es el medio. Emplea canales artificiales, claro que sí, nosotros estamos con el internet, estamos en el computador, estamos en una red social llamada YouTube. La comunicación es unidireccional, unidireccional. Entonces, ustedes me decían, profe, es que usted está conectada en este momento con varios colegios. Sí, pero yo tengo una comunicación bidireccional. Ustedes me responden, miren que es más, más interpersonal, porque usted, profe, tal cosa. Y Duván me escribe, Duván me escribe, yo le digo, ay, Duván, sí, tal cosa. Ustedes me hablan, yo digo, vea, fulanito. Puede ser interpersonal, miren lo que dice aquí, de uno a uno, entre dos personas, o tres personas, o cuatro personas, o de uno a varios, que puedan responderle. La comunicación de masas, no, es unidireccional la comunicación. Los que ven esta grabación no me pueden decir, profe, devuélvame la diapositiva. No, ustedes sí. El que me ve ya en YouTube, no está en vivo, no puede tener una comunicación bidireccional conmigo, ¿qué pasa? No puede decirme eso. O sea, que la comunicación es unidireccional, determinada por el emisor, en este caso yo, y el receptor es colectivo. Muchachos, yo no sé cuántos me ven por YouTube, por ejemplo, yo me imagino que muchos, sí. Profesor, si por ejemplo un político da una información, no sería comunicación masiva. Sí, ¿en qué sentido? Si es una locución, por ejemplo, por radio, por televisión, sí. Si es en un debate, que está en una parte con un grupo de personas que fueron convocadas y que están allí, miren la condición que dice aquí, que están allí y que es una comunicación determinada por los usuarios, es decir, esas personas allí reunidas y él, sí. Miren, ¿qué pasa cuando un político está en una reunión así, en donde tiene 200, 300 personas que puede pronto hacer una comunicación bidireccional? Es una comunicación interpersonal, pero si está en una plaza con mil y punta, 3 mil personas, él no puede interlocutar con ellos, ¿cierto que no? La comunicación se torna unidireccional, por lo tanto es de masa. La unidireccionalidad tiene que ver con poder conversar face to face, cara a cara, de inmediato, saber quién me habla, ¿cierto? Aunque esté con 500 personas, yo sé quién me está hablando y yo le respondo. Cuando estoy en una comunicación de masas, no, es unidireccional, solamente es quien da el mensaje. Como los discursos, exacto, muy bien en el salto, los discursos en plaza pública, él no se pone a hablar con Camila, con Santiago, con Pedro, con Sandra, no, no, el político da el discurso para todos y entonces es una comunicación unidireccional. Si el político está en una sala con 300 personas o 400 personas, pero esas personas pueden alzar la mano y hacer preguntas y responderlas, ¿estamos frente a qué? Frente a una comunicación interpersonal. En este caso, miren cómo van cambiando las cosas. En este momento estamos en una comunicación interpersonal. Yo puedo estar hablando con ustedes, pero las personas que en este momento me están viendo indiferido, no. Las que me están viendo grabados, no. Es una comunicación de masas. Bien. Si yo dicto una clase a muchas personas y esas personas no me pueden responder, si es una relación unidireccional, una clase unidireccional. Bien. Chicos, miren. Cuando un youtuber, a ver, por aquí hay varios youtubers, yo ya los he visto. Cuando un youtuber monta cosas a la internet, al YouTube, en este caso, o una persona monta sus videos, sus fotos, al Facebook, al Instagram, al Snapchat, son productoras de contenido, ¿cierto? Tu contenido, ese video, esa foto, ese, ¿cómo se llama? El boomerang, lo pueden ver otros, ¿cierto? Lo consumen otros. Y tú puedes ver videos en esas redes sociales que otras personas han producido. Por eso nosotros somos productores, ay, nosotros somos productores de contenidos y también somos consumidores de contenidos. Nosotros hacemos videos, fotos, boomerang, nosotros hacemos audios, nosotros hacemos un montón de cosas, las montamos a las redes sociales, a las páginas, a nuestro, incluso muchos tienen página web y blogs, entonces somos productores, pero también nosotros consumimos información. Esta es la posibilidad que nos da la internet y la web 2.0, que no solo se consume, sino que también producimos. O sea, que nosotros somos prosumidores, prosumidores, es decir, producimos y consumimos. Y esa es la ventaja, las cosas chéveres que nos trajo la web 2.0. Miren, los medios de comunicación de masas, que son los tradicionales, como la internet, han permitido el avance y la difusión de la cultura. Cuando montamos o cuando vemos contenidos culturales, de danza, de teatro, vemos documentales en donde nos cuentan las costumbres, las acciones de determinada región o comunidad o grupo de personas. Y entonces nos dan la posibilidad de participar de la vida pública. Nos dan esa posibilidad los medios de comunicación de masas. Pero, hay muchas cosas chéveres, pero también hay unas cosas negativas. Miren, ¿será que todo lo que se publica en las redes sociales es cierto? Por ejemplo, ¿quiénes no han visto videos de YouTube? Ay, no, que no sé en dónde se aparecieron no sé qué cosas. O que fulanita, o que fulanito no. No, eso hay una especulación de que no es hombre, sino que es mujer. Y uno dice, eh, pero esto sí será verdad. Deforman la información. Dicen la mitad de la verdad y mitad se lo inventan para ganar views o likes o todo esto. Bien, chicos, maravillosa las redes sociales, maravilloso ser prosumidores. Genial. Pero, puede existir la deformación de los contenidos. Ay, que tal candidato dijo tal cosa y no, si tal candidato gana eso va a ser lo peor. Ay, no, qué horror. Muy bien, y entonces, y eso cuando pasó. No. Alguien empezó, es como el chisme. Alguien le puso una cosita, otra cosita, otra cosita y deformó la información. La homogenización de los receptores. Vean, muchachos. Esto lo voy a decir en una clase más adelante, cuando hablamos de los símbolos. Pero lo voy a decir hoy también. Chicos, la homogenización de los receptores. Ay, peleamos con ese uniforme. Oiga, y esa profesora, ese profesor es, métase la camiseta. Vean, el uniforme no se lleva con piercing. Vean, no se maquilla, que es que el uniforme no va con maquillaje. Vean, esa minifalda que usted lleva. No, el uniforme va dos o tres dedos arriba de la rodilla. Vean, súbase las medias, que el uniforme es con las medias arriba. Vean, no sé qué, y ustedes, ay, qué pereza, todos igualitos. Ay, qué pereza. Y alegan, muchachos, alegan. Vean, es una cosa terrible. Yo me los conozco, yo me los conozco. Y títulos engañosos para obtener más vistas. Sí, Mauricio, tienes toda la razón. Allá en el Iconia. Bien, miren, chicos. Entonces, voy a hablar de la homogenización. Entonces, no, yo no quiero ser igual. Yo soy diferente, libre expresión, libre personalidad. El uniforme es, eso es un abuso. Eso es homogenizarnos. Y entonces, uno les dice, bueno, muchachos, vamos a hacer un jean day. Un jean day, día de jean. Entonces, vengan vestidos como quieran. Bueno, y los muchachos van vestidos como quieren. Va uno a ver y todas son igualitas. Tienen los mismos tenis o similares, muy parecidos. Todas tienen el mismo jean oscuro, entubado, no sé qué. La misma blusita que les llega hasta no sé dónde, con los muñequitos de moda. No sé, los que estén de moda en ese momento, no sé ahorita que está de moda, pero yo sé que todas van. Y uno dice, pero ve, pelean con el uniforme. Y mire, vea, todas con el pelo hasta no sé en dónde. Con las mismas aretas todas, de diferente color, pero lo mismo. Los jeans, vea, todas son igualitas y pelean con el uniforme. Y entonces uno dice, eh, hasta los peinados, muchachos, es cierto, sí. Y eso, pero ve, igualitas. Se ponen la misma balaquita, se sacan los mismos dos cachitos, se ponen la balaquita, con el mismo moñito, de diferente color, pues eso es lo mismo. Y eso, ¿quién lo logra? No es la imposición, vea, todos se tienen que decir. No, porque usted fue jean day, jean day. Y resulta que qué? Que nosotros estamos siendo homogenizados por los medios. ¿Cuál es la moda? Lo que ustedes me decían al principio de la clase. Profe, la moda. ¿Cuál es la moda? Ay, no, la moda son los all-star, los no sé qué, los tenis blancos con jeans bien azules. Esa es la moda, entonces todos llegan igualitos. Porque esa es la moda. Ese es el estereotipo de moda que hay. Y cuando una muchacha se viste diferente, esa sí se viste raro. Ay, tan rara esa, tan diferente, rara. Está como rayada, dicen algunos. Bien, entonces miren que los medios de comunicación sí nos homogenizan. Y peleamos con eso en el colegio, pero ahí están los medios de comunicación. Bien, chicos, la falta de espíritu crítico. Ah, sí, hace un tiempo, hace mucho tiempo, mi abuelita era, vea, mija, que no coma ese tang. En ese tiempo era tang, ahorita es cualquier, puede ser frutillo, qué sé yo, manchatripas que llamamos. Y me encantaba cuando era. Y me decía, vea, niña, hágame el favor y no se toma eso, eso es malo. Abuelita, ¿quién dijo eso? La televisión lo dijo, la televisión. Pero, ¿cómo así? Miren, muchachos, lo que nos diga la televisión, lo que nos diga el Facebook, lo que nos diga el Twitter, lo que nos digan en Snapchat. Ay, es que yo vi por Pinterest. Lo que nos digan, no pensamos lo que nos digan. Y nos van matando ese espíritu crítico. Bueno, ¿por qué esto? No, yo soy diferente, yo actúo de tal manera. No, nos van matando eso. Nos someten a la sociedad de consumo, que es lo que yo quiero consumir, que es lo mejor. Nos manipulan para elegir a un candidato, para tener tal religión. Nos dicen que tal, esa religión suya es mala o es buena. Que las personas que son de tal religión son terroristas, cosas horribles. Pero los que son de tal religión, no, eso es una belleza. Pero los que son de tal otra, no, eso es una... Entonces nos imponen la ideología. Ay, no, tal partido político es el mejor. Mientras que tal, ese es el demonio. Y nos lo creemos. Y es que nos manipulan así. Perfecto. Muy bien, me encanta esa participación, Luis Sánchez. Dejamos de ser auténticos. Dejamos de ser nosotros. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, ahí están. Muy bien, me encantó, me encantó esa participación. Bien. Los chicos y los cortes de cabello, de artistas, futbolistas. Ay, si todos son James Rodríguez. Todos son Falcao. No, eso es una belleza. Muchachos. Ay, pero pelean con ese cabello. Pero, afe, ¿por qué? Con el uniforme, no, ese tipo de motilado. Ojo con no sé qué, güey. Y entonces pelean. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? Cuando uno dice, bueno, motilérese como quiera. Y uno ve como 50 James Rodríguez, 50 Falcao, no sé cuántos, qué sé yo. Así son, así son. Bien. Bien, claro, nos convierten en marionetas. Muy bien en el interamericano. Somos marionetas de los medios. Ahí están. Vamos a ver entonces este fragmento de un documental que nos dicen, ¿y tú cuánto cuestas? Muchachos, miren. Bueno, esa pluma no me quiere hoy tampoco. La cosificación. No, no, no. Nos cosifican. Usted es una, nada más, una cosa que yo quiero conquistar, ¿cierto? Y si tú no tienes este desodorante, ese shh, ay, no, ninguna mujer va a llegar a ti. Y si no está ese, no, si tú no te echas este, no vas a ser así fuerte como el de la publicidad, ¿sí? Y cuando una chica te duele, ay, cómo duele de rico, es que yo uso tal cosa. Ahí está, ahí somos creídos. Bien, vamos a ver este. O el tipo de música, muy bien, muy bien. Bien, claro, ay, me encanta, me encanta lo que me dicen en San Rafael, profe, cumplir un rol. Las mujeres tienen que cumplir tal rol, los hombres tienen que cumplir tal otro. Usted, si es bueno, tiene que cumplir con tales estándares, si no, usted es malo, malo, muy malo. Muy bien. Claro, los celulares para vivir a la moda, los vestidos, la ropa, las marcas. Yo creo que ahora no se ve tanto las marcas, sino el estilo. Porque en mi época, si era, ay, ¿de qué blue jean es este? Ay, este es, no sé qué. Ay, yo veo, ¿y esa camiseta qué es? No, esta es una camiseta tal. Ahorita, ahorita, pues, está, claro, cada época trae su moda, ¿cierto? Que la cos y que no sé qué. Bueno, ahí está. Pero, pero sí. Claro, la popularidad, muy bien lo que ustedes dicen. Claro, cada cultura y cada época cultural, cada época tiene definido su estereotipo, muy bien en el bagre. Muchachos, vamos a ver esto de tú cuánto cuestas. ¿Será que uno tiene precio? ¿Será que uno tiene valor? Pues, yo creo que el valor del ser humano y de las personas, mejor dicho, no tiene límite. No se compra ni se vende, como dicen por ahí. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero, ni el ser humano tampoco. Vamos a ver este fragmento. Vamos a ver este fragmento. ¿Qué se llama y tú cuánto cuestas? Bien. A ver, esto lo, lo, este es un guión de Olayo Rubio y es la música compuesta por Javier Umpierrez. El reparto de Johnny Gerald. Vamos a ver. Chicos, vamos a iniciar. No, no lo vamos a ver completo por asuntos de tiempo. Ahí está el link. Ustedes pueden acceder al link más adelante. Cuando tengan más cien pito en sus casas, no lo vamos a ver completo. Vamos a ver solo una parte. Este fragmento se llama Persuasión, Manipulación y el Poder de la Publicidad. ¿Listo? Entonces, aquí está. Voy a cerrar micrófono para que no se les escuche doble. Muy bien, chicos. Miren, ¿cuánto tiempo pasamos enfrente o pendientes de esos medios de comunicación de masas? ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos comunicaciones interpersonales? A ver, evaluemos. Recuerden, comunicación interpersonal. Por ejemplo, la clase que usted tiene con su profesor es una relación o una comunicación interpersonal. La clase que en este momento estamos teniendo los que están en vivo es una comunicación interpersonal. ¿Cuánto tiempo estamos en comunicaciones interpersonales a través de un canal, aunque sea artificial? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo estamos pegados del WhatsApp? ¿Cuánto tiempo estamos pegados del Facebook Messenger? ¿Cuánto tiempo estamos, etcétera? Miren lo que decían ahí. Están hablando del televisor, pero también de su homólogo. ¿Cuál sería el homólogo en este momento en sus vidas de lo que para ellos es el televisor? ¿Cuál sería su homólogo? ¿El canal, el canal, es decir, el medio físico, ¿cuál sería el homólogo del televisor en este momento para nosotros? Para unos es el celular, para otros muy bien, muy bien en las Mercedes, muy bien en la EFE, en Lorenzo Yalí, Presbitero Jesús Antonio, los chicos de la Esmiralda, en el Interamericano, 20 de Julio. El televisor, la computadora y el celular, la tablet. Uy, sí, muchachos. Bueno, por ejemplo, les confieso que en mi caso es el computador. Claro que, miren, lo malo no son las tecnologías, no son los nuevos medios de comunicación. Lo malo es el uso que usted le da. Eso sí es lo que usted, bueno, evalúe, cuántas de esas cosas que yo veo me sirven para ser mejor, para obtener información necesaria para mi vida. Ay, no, es que yo veo muchos muñequitos. No, es que yo veo son cosas de risa. No, es que yo veo son publicidades graciosas para reírme o veo puro chisme. A ver, a ver, yo les hacía la pregunta al inicio de la sesión, antes de grabación, a los que están en vivo les decía, bueno, muchachos, ¿cómo les fue en los recesos académicos? Cuando ustedes están por ahí un sábado y dicen, ve, voy a entrarme a YouTube, voy a mirar por acá que no me acuerdo muy bien del tema que vimos esta semana. Y nos ponemos a mirar, ¿sí será? ¿Sí será? Me voy a entrar a la plataforma Moodle a ver qué tareas hay para esta semana, ¿había entrega de actividad integradora o no? A ver. Y eso es utilizar un medio de comunicación masivo, pero ¿para qué? Para mi beneficio. Asuntos educativos. Ahora, yo veo, por ejemplo, por la computadora, yo accedo a documentales, cosas chéveres, que me cuentan, por ejemplo, cosas sobre el universo, documentales sobre la cultura, sobre cómo vive tal población o tal comunidad, cómo son las cosas. Conozco países a través de videos muy interesantes. Ah, bueno, eso sí, es chévere. Claro, muy bien lo que me dicen por acá, profe, en el 20 de Julio, profe, a veces dejamos de hacer las tareas por estar pegados del Facebook. Muy bien, en la radio, ¿qué será lo que escuchamos? Miren lo que nos decía, ay, compren tal cosa para las bolsitas, ay, compren tales pastillas para tener más memoria y no sé qué, uno va y compra, esos son placeos, son unas bobadas que no sirven en realidad para nada. A ver, por acá, en el interamericano, en estos momentos lo estamos usando para un uso educativo. Muy bien, tenemos un medio de comunicación interesante en este momento y lo estamos utilizando para educarnos. Muy bien, la tecnología es excelente siempre que se le dé un buen uso, que nos aporte el conocimiento, muy bien en Guarno, en Chaparral. ¿Qué es lo que nosotros consumimos? Miren, nosotros, muy bien a Jesús Antonio, podemos consumir qué, contenidos, contenidos educativos, existen tantos contenidos, muchachos, para el ocio, lo malo, por lo general, creemos, lo primero que vemos, en vez de investigar, muy bien en las Mercedes, a veces creemos en eso, ay, sí, eso es verdad, no nos ponemos a investigar, eso sí será verdadero, falso, muy bien, muy bien en el 20, perfecto. Chicos, chicos, miren, dicen, esta frase, esta oración, este enunciado, me encanta, ¿por qué se afirma que quien controla los medios controla la cultura? ¿Por qué quien controla los medios controla la cultura? Ajá, buscar varias fuentes, ¿por qué quien controla los medios controla la cultura? ¿Qué me dicen? En la esmeralda importa lo que, impone lo que se ha de consumir, muy bien, porque nos imponen, muy bien, pero no, no es algo duro, feo, no, nos lo muestran de forma bonita, quien controla los medios controla la cultura porque nosotros lo seguimos por esto, muchachos, por lo que vimos al principio. No, esto algún día me va a escribir, por los estereotipos. Muy bien, en el Jordán, me encanta, me encanta lo que dicen en el Jordán, porque manejan el gran poder del convencimiento, muy bien en la EFE Gómez, muy bien, porque imponen una forma de pensar de actual, muy bien en Guarnel, Salto, muy bien, imponen todo lo que desean a su favor, porque los jóvenes somos el futuro, muy bien en el Llano de Córdoba, porque hay formas de jerarquización, muy bien, nos muestran, vea, es que usted, si usted tiene esas características, usted está por debajo de fulanito o de este tipo de gente, muy bien, crean necesidades donde no las hay, muy bien en Santo Cristo, porque los medios cambian las ideas. Miren, pongamos grande persuasión. Muchachos, esa persuasión, esto no me escriben, persuasión, será que nosotros cuando escribimos queremos convencer, queremos cambiar una realidad, miren, cuando leemos literatura, cuando nos metemos en ese mundo, en esa historia, cambiamos nuestra percepción de la realidad, ¿verdad que sí? Bien, chicos, voy a aprovechar esos últimos minutitos que nos queda de clase, para recordarles a los chicos y también a los profes, que cada cuatro sesiones o cinco, se deben estar recogiendo las actividades integradoras. Si ya estamos, por ejemplo, en la sesión ocho, ya vamos para la tercera entrega. Entonces, les recuerdo que la entrega número dos era muy sencilla, es elegir una de esas fuentes consultadas, una de esas fuentes consultadas, y hacer como un pequeño resumencito que contenga las siguientes preguntas. ¿Qué dice el texto? Y usted responde, ¿qué dice el texto? ¿Cuál es la intencionalidad del texto? ¿Y qué conclusiones aporta el texto? Miren que aquí están los tres niveles de lectura. ¿Qué dice el texto? Literal. ¿Qué dice el texto? Literal, ¿qué dice? Entonces, usted hace un pequeño resumen de qué dice el texto. ¿Cuál es la intencionalidad del texto? Muchachos, esto es una pregunta de corte inferencial. ¿Qué quiere el autor dar a conocer? ¿Qué quiere que usted reflexione? ¿Sí? ¿Cuál es la intención? ¿Y qué conclusiones aporta el texto? Esto es una pregunta de corte crítico. O analógico. Muy bien. Entonces, chicos, miren que ahí ya están. Ahí ya están las preguntas. Bien, esto no. Ahí ya están las preguntas. Pero algo bien hecho, eso se esperaba de la entrega 2, que se supone que ya ustedes la entregaron. Cuidado con esto, porque traigo esto a colación, porque ya vamos para la tercera entrega y por ahí me he enterado que hay unos que todavía no han hecho la entrega 2. Es corta, es más o menos de una página, página y media. ¿Qué dice el texto? Uno solo. Profe, es que yo consulté cinco fuentes. Bueno, elija una solita de esas fuentes, una solita. Y hágale esas preguntas al texto. ¿Qué dice? Entonces, usted hace un pequeño resumencito de qué dice el texto. ¿Cuál es la intencionalidad del autor? ¿Qué quiere que usted reflexione? A ver, ¿quiere convencerte de algo? ¿Quiere prevenirte sobre algo? ¿Qué es lo que quiere ese autor? Y a qué conclusiones, cuáles son las reflexiones que usted hace después de haber leído ese texto. Profe, lo mío no es un texto, es un documental. Muy bien. ¿Qué dice el documental? ¿Qué intención comunicativa tenía el autor de ese documental? ¿Qué conclusiones aporta ese documental? ¿Tú qué reflexión haces a partir de esa visualización, de esa lectura de video? Recuerden que uno lee texto, pero también imagen. Bien. No, no. El punto tres y cuatro no. Ya la próxima sesión les voy a hablar de la entrega tres. Porque se supone que ya para la próxima sesión ustedes deben estar preparando entrega tres. Ay, profe, estamos muy atrasados. ¿Entregamos las dos junticas? Bueno, eso ya lo cuadran con su profe, ¿sí? Pero miren, esto es cortico, es muy pequeño. La entrega dos. La entrega tres es un poquito más larga. Y yo en la próxima sesión les voy a mostrar más o menos qué deben hacer para la entrega tres. Pero chicos, no nos dejemos coger del día, como dicen las abuelas. No nos dejemos coger del día con estos trabajos. ¿Por qué? Porque, muchachos, si bien esto lo podemos hacer, esta entrega tres es para la sesión diez u once. Pero yo quisiera como ir diciéndoles porque veo que algunos van atrasaditos, van atrasaditos, ¿sí? Entonces, quisiera como recordarles que ya próximamente es la entrega tres. Ya deben estar entregando para estos días la entrega dos. Y ya para la sesión diez u once más o menos deben estar ya con la entrega tres. No nos quedemos atras, muchachos. Vamos avanzando. Ay, profesor, eso está muy acelerado. Sí, chicos. Recuerden que el programa vamos para la universidad. Es esa transición entre el colegio y la universidad. Y en la universidad tenemos que entregar trabajos, tenemos que esforzarnos y tenemos que hacer esa transición. Bien juiciosos. Ay, profesor, tan rápido. Sí, muchachos. Aquí en la universidad van a tener que entregar, no solamente en una materia. Hasta cinco, seis, y los que son muy juiciosos tomaron siete materias, las siete materias, muchachos. Y es ir marcando el ritmo para que cuando ustedes ingresen a la universidad, que yo sé que muchos de ustedes van a ingresar, no les, como dicen por ahí, no lleguen desprevenidos, inmaculados. No, que usted ya sepa. Miren, ¿para qué se crea un programa como vamos para la universidad? Para evitar tanta deserción. Porque es que ustedes llegan a la universidad y no, me abrumé, estoy muy estresado. Yo no venía con este ritmo en el colegio. Me salgo de la universidad. Yo no soy capaz. No, usted sí es capaz. Usted sí es capaz de estudiar en la universidad. Usted sí es capaz de seguir un buen ritmo. Usted sí es capaz, porque ustedes, muchachos, tienen esta escuela llamada vamos para la universidad. Y entonces, la idea es que ustedes estén pendientes ya, desde ya. Deben, miren que esta, ay, miren que esta entrega dos es cortica, cortica, nada más punto uno y dos. Punto uno y dos, bien juiciosos, bien juiciosos. Entrega tres, ya la vamos preparando para la sesión diez y once. O sea que todavía faltan tres sesiones para ello. Los estoy previniendo, ¿por qué? Porque me he dado cuenta, estoy echando ojito, ojito, que ustedes están un poco atrasados con las entregas. ¿Sí? Bueno, la idea es que para esta sesión, la ocho, se supone que ustedes ya debieron entregar o deben estar preparando, ya casi lista, la entrega dos. Ojo con eso, muchachos, súper importante. Bien, no estamos así, pues, que cogidos, que ya no hay más tiempo, que estoy atrasado. No, están sobre el tiempo, sobre el tiempo. Deben estar haciendo entrega dos. Bien, muchachos, me encanta tenerlos aquí, a todas las personas que se conectan en diferido, las personas que nos ven desde YouTube, las personas que nos ven en live stream, las personas que ni siquiera son de nuestro departamento de Antioquia, sino que están en todo Colombia y también en otros países. Un saludo muy, muy grande para ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.